Hola amigos, hoy en nuestra clase número 19 vamos a hablar de uno de los productos del área wellness. Este producto es específicamente nuestro endulzante de tipo natural que es la stevia. Nuestro endulzante que es la stevia es un elemento maravilloso que te endulza la vida. Quiero aprovechar para que vean este excelente, a mis espaldas hay un arcoiris hermoso que estamos viendo y que quiero compartir con ustedes. Realmente estoy en Brasil, en las cataratas de Iguazú, compartiendo con ustedes esta hermosa imagen. De verdad es este hermoso arcoiris que realmente alimenta, nutre y endulza en muchas empresas nuestra vida. Que los compartes realmente hermosa esta vista que estamos teniendo aquí, para que la puedan disfrutar por unos cristales. Recuerda, sigue en la empresa, muy pronto estamos abriendo, estamos ya trabajando para abrir mercado aquí en Brasil. Quiero que nos acompañes a ti, de los países en los que ya te estamos abiertos, ya sea en México, en Estados Unidos, en Ecuador, en Paraguay, en Colombia. Si te interesa abrir el mercado Brasil y venir a conocer lugares tan hermosos como este adelante. Bueno, te estaba hablando de la stevia. La stevia de Global Natural Health tiene características especiales. Primero, es un producto totalmente cero calorías. Ahora quiero que veas también estos hermosos compañeros con los cuales estamos compartiendo aquí, la naturaleza en lleno. Bueno, en el caso de la stevia, quiero que tengas en cuenta que hay muchos que le ponen diferentes sustancias, incluso conservadores. La nuestra es líquida, es extracto de stevia combinado con fermento de stevia. ¿Para qué? Para conservar las propiedades medicinales que tiene este producto. No solamente como un elemento endulzante, sino también como cardioprotector, como regulador de la glucosa. ¿Te imaginas qué interesante? Un endulzante que no solamente te endulza, sino también en el caso del diabético. Ayuda como un hipoglucemia, o sea, un regulador de la glucosa, para evitar que ésta aumente, sin tener el peligro de que pueda haber una disminución, o sea, una hipoglucemia. Al mismo tiempo, tenemos que es cardioprotector, antioxidante, drenador hepático, y que se obtienen grandes y maravillosos resultados en el aspecto de la salud. Mira, quiero compartirte esta vista. Te invito a que te unas a la empresa de Global Natural Health y nos acompañes en próximas fechas a la apertura, introducir y apoyar el mercado aquí en Brasil, ya que nuestro niño producto está a punto de entrar, o dependiendo la fecha, acabamos de entrar al mercado brasileño. Únete a este gran equipo y obtendrás grandes resultados. Y endulzarás tu vida al mismo tiempo que promueves la salud y te ayudas. Te voy a poner el ejemplo de México. En México tenemos más de 10 millones de pacientes diabéticos, que con un producto como lo que es la Estedia, obviamente les vas a ayudar a mejorar su calidad de vida, su salud, prolongar los daños de vida y obviamente hacerlos funcionales en más sentidos. Ayuda a la gente, ayuda a mejorar la salud. Recuerda, en Global Natural Health buscamos una humanidad más consciente y más sana, y por eso trabajamos todos los días. Al tiempo que ayudamos a cientos y miles de personas a mejorar su calidad de vida en la parte de su salud integral, incluyendo la salud física y obviamente la salud financiera. Así que te invito, involúcrate con nosotros, súmate a este proyecto y ayuda a personas a tener su salud de forma integral. Hola amigos, soy amigo David Hidalgo. Hoy vamos a empezar a ver uno de los temas de nuestra clase número 19, y en esta clase número 19, vamos a empezar a ver el tema sobre ventas. A veces cuando hablamos sobre ventas, tenemos muchos elementos preconcebidos, y cuando hablamos de elementos preconcebidos, mucha gente dice, no, ventas no, no es lo mío, no quiero, o yo no nací para eso. Sin embargo, si nos damos cuenta, la mayoría de los profesionales en las diferentes áreas de su vida, lo que deben de hacer y lo que deben de aprender a realizar son ventas. Imagínate, si alguien estudia una carrera para médico o para arquitecto, no sabe realmente herramientas de ventas, simplemente va a tener un resultado en su profesión de tipo mediocre. En cambio, si conoce ventas, independientemente de cuál sería el elemento, la profesión o los elementos a los que se dedicara, va a tener excelentes resultados, va a ser exitoso, ya que cuando como médicos estamos, por ejemplo, dando consulta y tenemos bastante pacientes, es hasta cierto punto porque no sabemos vender bien. Y cuando hablo de ventas, es aprender a satisfacer las necesidades básicas del otro. Entonces, no le tengamos miedo a la palabra ventas, ya que nos estamos refiriendo en muchos sentidos a que, de alguna manera, ven lo hermoso que son las cascadas de mi espalda, nos encontramos en Brasil. Quiero aclarar, por si escuchan el ruido, pero he querido grabar aquí esta clase número 19. También para motivarlos y encontrar cómo por medio de ese tipo de herramientas, que son las ventas, podemos ayudar a otras personas y obviamente crecer integralmente nosotros. Cuando hablamos de ese crecimiento de esos aspectos, es que las ventas es satisfacer una necesidad básica que tenga la otra persona. Satisfacer una necesidad básica, que en muchos sentidos es ayudar a que la otra persona esté mejor. Ojo, ventas no es engañar ni quitarle algo económico a otra persona. Ventas es ayudar a que la otra persona esté satisfecha y pueda cubrir una necesidad básica que tenga. Por lo tanto, vender de la manera adecuada y de la manera correcta es dar un servicio y ayudar a que otra persona esté mejor, mejore su calidad de vida. Y esté significativamente, en el caso de nosotros, más sano, tenga mejores resultados y sea más feliz. Para aquellos que estamos en Global Natural Health, esto tiene un significado mayor. ¿Por qué? Porque además estamos ayudando a que las otras personas tengan más salud. Cuando hablamos de más salud, no solamente es eliminar la enfermedad que existe, sino ser más feliz, tener más energía, tener más entusiasmo, rendir más en tu trabajo, tener mejores relaciones interpersonales. Esto es parte de lo que Global Natural Health nos ayuda con cada uno de sus proyectos y elementos que tenemos. Pues es muy importante, cuando nosotros vamos a vender, que tengamos claro que es ayudar, que se satisfaga alguna necesidad básica que tenga la otra persona. En este caso, sigue de una manera primordial el aspecto de la salud, pero también el aspecto del rendimiento laboral y las relaciones de pareja. Acuérdate, salud no es solamente la ausencia de enfermedades, sino el completo bienestar en la esfera biopsicosocial. O sea, a nivel emocional. Voy a explicar en algunos de los últimos videos de este curso, del cual es hoy la clase número 19, voy a explicar cómo muchos de nuestros productos, sobre todo de la línea Biomag, nos ayudan al manejo de emociones y de conflictos interpersonales. Por lo pronto ya te habrás dado cuenta, aquellos que están utilizando en su relajación o meditación diaria, la colchoneta magnética, como aparentemente unas cuantas palabras, pero inducidas por el campo magnético que estamos utilizando, hacen una transformación real y que entres intensamente a estados alterados de conciencia, que te da como resultado un cambio total a nivel del inconsciente y te permite transformar profundamente tu vida. Nos vemos el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.